Los familiares de Bienvenido Taveras de 68 años y Elizabeth Ramos Taveras de 22, ambos residentes en la comunidad de Huiza de esta ciudad de San Francisco de Macorís, quienes murieron al ser chocados por un vehículo en la carretera Honduras a Las Guaranas, exigen que se haga justicia. Dicen que sea un carro, pero no tengamos todavía la prueba, pero ellos tienen que trabajar mejor en la justicia para que nos ayuden en este caso, porque no quede impugnado, que se declare ese caso de nosotros. Bueno, no se ha sabido nada, tú sabes, hizo lo que pedimos, justicia. ¿Se han presentado por todas las autoridades? No, no, no. ¿La policía ni la mena? No. Yo le exhorto a las autoridades que vengan para que hagan justicia, para que esto no se quede así, porque no fue un perro que mataron, fueron dos personas. Para NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.